En Venezuela hace 12 años estamos viviendo una revolución y que comenzó con procesos muy parecidos a los que ahora se vive en Europa. El capitalismo en Venezuela colapsó hace bastante tiempo, sobre todo por el papel que juega el país y el poco desarrollo industrial y económico que ha tenido la burguesía nacional. En los años 90 tuvo lugar varias explosiones sociales debido a estas crisis y recortes que se daban de parte del gobierno y dirigidos por el Fondo Monetario Internacional. Estos recortes iban dirigidos a salvar a la banca pública, a la banca privada que había quebrado y para eso exigía recortes en lo social, en la salud, en la educación, etc. Y tuvo grandes despertades de la población en esos años que fue reprimido a sangre y fuego por parte de las Fuerzas Armadas que en ese momento se encontraban al favor de la burguesía. Todos esos procesos llevaron a las luchas que hoy tenemos y que ha desembocado con la llegada de Hugo Chávez Frías a la presidencia y la llegada de la revolución. En el 99 aprobamos una constitución nueva que fundaba las bases para una nueva sociedad, una sociedad distinta que años después, por el mismo desarrollo de los acontecimientos, nos dimos cuenta de que el capitalismo no tenía ninguna forma de desarrollar nuestro país, de darle educación a nuestros niños, de darle salud a nuestro pueblo y mucho menos garantizar las condiciones de vida. Y decidimos luchar por el socialismo. Hoy tenemos esa lucha más viva que nunca. Hay muchos problemas todavía porque vivimos el capitalismo en un país atrasado aún. pero las esperanzas del pueblo están puestas en que el socialismo va a llevarnos a un estadio superior de desarrollo. Ahora mismo, pese a la situación que se vive a nivel mundial de recortes, etc., en mi país ha mejorado la salud, ha crecido el gasto social, hay muchos más pensionados, cada año se incluyen más pensionados, personas que nunca tuvieron derecho a pagar el seguro social, igualmente se les ha incluido en el seguro, ayuda a los niños discapacitados, a los trabajadores en condiciones especiales, y sobre todo un desarrollo de la conciencia de los trabajadores que los ha llevado a luchar por el control obrero, acabar con el poder de la burguesía y de los opresores, a nivel industrial y a nivel del campo, recuperar los espacios, recuperar las fábricas, recuperar las tierras y ponerlas a producir bajo el control de los trabajadores. Y para eso es necesario una sociedad nueva, una economía nueva, una economía planificada en base en lo esencial del ser humano, en sus necesidades, satisfacer sus necesidades y no las necesidades del mercado y de un pequeño grupo de ricachones en todo el mundo. Esas luchas que hemos llevado hasta ahora en Latinoamérica son, digamos, una luz que es un grito solo que estaba en el resto del mundo y que se veía con mucha extrañeza desde parajes remotos. Ahora, con la situación mundial, acá en Europa también se están viendo nuevas explosiones sociales, la gente está buscando salidas y el mensaje que le podemos dar desde Venezuela es que no tenemos por qué quedarnos en la calle, no tenemos por qué quedarnos sin trabajo, no tenemos por qué nuestros hijos quedarse sin estudio y sin salud. Podemos luchar, luchar sí sirve y podemos conseguir una sociedad distinta, pero eso solo es posible con el socialismo. En Venezuela estamos luchando por eso y esperamos que desde el resto del mundo vengan nuestros compañeros trabajadores a acompañarnos en esta misma lucha. Muchas gracias.